El Club de Leones de San Isidro del General Organización a Cargo de la Expo Pérez Celedón 2024 dio a conocer la fecha de la actividad tras la firma del convenio con la municipalidad de este cantón. La actividad será del 8 al 20 de febrero del próximo año. Ya se están haciendo las gestiones ante la Comisión Nacional Zodotécnica. En parte de la presentación de nuestra presidenta, Margarina Fonseca, sí tuvimos que ver y analizar con algunos que pensaban de la actividad nuestra que estaba establecida para una fecha y tuvimos que ver todo lo que es el manejo nacional y con la Comisión Zodotécnica definir que la expo iría del 8 de febrero al 20 de febrero. Ya es la fecha establecida y es la fecha que ya hoy mismo vamos a proceder a solicitar la Comisión Nacional Zodotécnica que es la que nos da el aval para esas actividades en esa fecha. ¿Ya lo del convenio está todo listo? Sí, gracias a Dios. Esta semana ya nuestra compañera presidenta, Margarina Fonseca, ya firmó con la municipalidad. Vamos avanzando. Yo creo que estamos, y yo que he estado en la expo por años, en momentos que teníamos hasta un mes, mes y medio para poder acumular. Bueno, hoy creo que estamos con un excelente tiempo para hacer un buen trabajo y como Club de Leones queremos hacer las cosas muy bien. Y creo que ya con el convenio firmado realmente eso nos permite trabajar muy bien. Inicialmente, el grupo proyectaba realizar la del 7 al 18 de marzo de 2024. Sin embargo, no tenían el convenio firmado, pero a la hora sí informaron que será en febrero. Cabe indicar que durante la sesión municipal del martes 5 de octubre de este 2023, se aprobó un informe de comisión con nueve votos de todos los regidores, quienes apoyaron la idea de que sea esa agrupación la que esté a cargo de la Expo PZ 2024. Al igual que otros años, la organización a cargo, en este caso el Club de Leones, deberá entregar 15 millones de colones a la municipalidad que en muchas ocasiones se utiliza en mejoras en el campo ferial ubicado en Daniel Flores. El Club de Leones ya trabaja para tener todo listo para la actividad, la Expo PZ 2024 y también agendar toda la programación. ¡Gracias! ¡Gracias!